Muy bien chicos, luego de este pequeño receso que tuvimos, vamos a empezar nuevamente lo que es nuestro trabajo. Me habían hecho una pregunta, y usted si se da cuenta aquí con el ejercicio anterior, en el sitio de la X pongo el valor que me da de A. ¿Sí estamos de acuerdo? Dicen que A ¿cuánto va a valer? Va a valer 1. Entonces, en este caso, vamos a obtener un valor. ¿Cuánto nos da el valor aquí? 85. Lo mismo en este caso, ¿a ustedes se les dio qué? ¿El valor de cuánto? Valeria, ¿qué valor nos dio A? Valeria, literal C. Valeria. Aquí está. P de X es igual a 8X al cuadrado. ¿8? No, no. ¿Qué valor nos dio A? Para todo X elemento de R, ¿A es igual a cuánto? A es igual a 5. Ya, entonces ese valor, aquí tenemos uno, en cambio aquí debemos ponerle 5, ¿no? En todo el espacio que tiene 1, en este caso la X, ahí debemos publicarle el valor de 5. No se vayan a olvidar, chicos. ¿Alguna dificultad hasta ahí? ¿Ya terminaron de resolver ese? ¿El literal C, chicos? ¿No? ¿Por qué nos demoramos tanto? Sale 32.007. ¿En cuál? ¿En la multiplicación o en la suma? También la suma me salió a 157. Ya, verán que ya tenemos dos respuestas. Vamos a ver, chicos. Nos dice que P de X, vamos a resolver. P de X, ¿cuánto es P de X? 8X al cuadrado más... 8X al cuadrado más... Más 50X a la cuarta. ¿50X? Sí, 50X a la cuarta. Ya, muy bien. Esta sería la primera parte. Q de X, ¿cuánto es? ¿Cuánto me da Q de X? 32. 32 más 15X más 18X al cuadrado. Más 18X al cuadrado. ¿Así? ¿Está correcto? Ya, muy bien. En este caso, la suma no tenemos inconvenientes. P más Q de X igual. Sumamos, por favor, sumamos. En este caso, ya podemos hacerlo directo. Tengo 32 más 15X. Verán que ya podemos hacerlo directo. Más 26X al cuadrado. Más 50X a la cuarta. Comparen, por favor. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hemos comparado ya? Si es que alguien no entendió esta parte, por favor, me dice. Verán que ya sumé directo. Debe darles esta respuesta. 32 más 15X, porque acá arriba no tengo X. 26, porque X cuadrado más 8X cuadrado sería 26X cuadrado. Y como no existe 50X a la cuarta, le ubico 50X a la cuarta. Bien, en el sitio donde está la X, voy a poner el 5. 32 más 15 por 5, más 26 por 5 al cuadrado, más 50 por 5 a la cuarta. Irán comparando, chicos, por favor. Irán viendo cómo se va resolviendo. Entonces, en este caso, sería 32 más 75, 26 por 25. ¿Cuánto me da? 575. 575. Más 50 por 625. 31,250. 31,250. Sumo todo. Sumo todo lo que tengo aquí, por favor. 1,411,250. ¿Cuánto? 1,411,250. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué 1 millón? Sale 32,007. A ver, no podemos leer las cantidades. 32,000. 31,935. 32,007. 31,250. Más 575. Más 75. Más 32. Vean. Por favor, sin calculadora, chicos. Yo no sé por qué razón. La calculadora para no. 10, 12. ¿Le dicen? Sí. Pero ahí en donde dice 575, no es 575. ¿Cuánto es? Es 650. ¿650? Sí. Ya. Verán que yo estoy copiando lo que usted me dice. Luego vamos a hacer. Aquí sería 7, 10, 17, 20, 8, 10, 32,000. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Ya. Ahí sería 32,007. Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Chicos, por favor. Vean, si se dan cuenta que pasen las multiplicaciones. Por favor, muchachos. Verán que esto va a utilizar hasta la universidad. Tablas de multiplicar y todo lo demás. Así es que, chicos, por favor. Listo. Tenemos ya esa respuesta. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice? P por Q. Aquí tenemos P por Q de X. Es igual. En este caso, ¿qué tenemos? 8X cuadrado. ¿Qué propiedad aplicamos? ¿Qué propiedad? ¿Qué propiedad aplicamos? Alex, ¿sí estás, Adam? Distributiva. Distributiva. Bueno, gracias. No era Sadam, pero gracias. Verán que a todos se está indicando qué propiedad utilizamos, chicos. Y en este caso dice que vamos a aplicar la propiedad distributiva. ¿En qué consiste en multiplicar cada uno de los términos del primer factor con cada uno de los términos del segundo factor? Entonces, esto nos quedaría igual a qué? 8 por 32. Rapidito, chicos. 256. 256. 200. 200. 200. 8 cuadrado. Luego, más. 8 por 15. 120. 8 por 15, 120. Más. 8. Rápido. 144. 144. 144. X a la 4. Terminamos el primer término. Vamos con el segundo término. 50 por 32. 1,600. ¿Cuánto? 1,600. 1,600. 5, 30. Cuarta. Más. 50 por 15. 750. X a la quinta. Más. 50 por 18. 900. 180. ¿Cuánto? 900. 900. Están haciendo su tabla. 900. 900. X a la sexta. ¿Ya? En. Vamos a poner. ¿No es cierto? Entonces, aquí sería qué? 256 por 5. El 5 es, ¿no? 5 al cuadrado. Más 120. Por 5 al cubo. Más. Aquí, ¿cuánto nos da? 1,744. 1,744. Por 5 a la cuarta. Más. 750. Por 5 a la quinta. Y más 900. Por 5 a la sexta. ¿Ya? Hagan todas esas operaciones y encontramos el resultado. Ahí sí nos va a dar más de un millón. ¿Ya estamos de acuerdo, chicos? ¿Cuánto les dio la respuesta? A ver, muchachos. ¿Cuánto? Dicen estamos multiplicando. ¿Está mal multiplicado? Estamos. Ya, muy bien. Ya, gracias. Sí, decidió multiplicado. No tengo inconveniente. ¿Qué? No tengo ninguno. No tengo peso. No tengo muitas necesidades. No tengo nada. No tengo niración. ¿Quién ya hizo las multiplicaciones? Me salió 2.343.750 de 750 elevado al... ¿Eso? ¿2.343.750? Sí, pero no el resultado total, sino solo la multiplicación para la... Chistoso. Todo. ¿Quién obtuvo la respuesta? ¿Quién ya está? Bueno, la respuesta ya... ¿Perdón? 17.517.650. Ya. En este caso, hasta aquí me interesa que usted ya sepa cómo obtuvimos este resultado. De aquí lo que usted haga, en este caso, 256 por 25, 120 por 125, 1744 por 625. Así sucesivamente, vamos a sumar todo y vamos a obtener un resultado. Eso ya depende de ustedes, chicos, por favor, a trabajar correctamente. Aquí sí, no les voy a decir, hagan mentalmente, porque sí. Vamos a necesitar calculadora o, a su vez, obtener qué. Una suma, una multiplicación en forma vertical y vamos a llegar al resultado. ¿Alguna pregunta, por favor, Marjorie? No. Ya, muy bien. Vamos, por favor, al ejercicio número 4. Que todo quede completamente resuelto. Ejercicio número 4. Anthony, ¿qué nos dice el ejercicio número 4? Dice el ejercicio número 4, calcula P cuadrado entre paréntesis de T, coma P de T, coma P de T, la cuarta de T. El nomio que se definirá a continuación. Habíamos, que les había indicado que P de 0 de T es de 1, ¿no es cierto? Luego, P de 1 de T es igual a de T. Así sucesivamente, así es que, sería igual a qué? P de T, P de T, se repite dos veces. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer el literal B. P de T es igual a cuánto? T más T al cubo. T más T al cubo. Eso nos pide. Siendo, o para todo T, elementos de los reales. Para todo T, elementos de los reales. Eso tenemos. Entonces, aquí, es fácil aplicar el esquema de Horner. Entonces, sería qué? T que multiplica a 1 más T cuadrado. Eso sería, resolviendo con el esquema de Horner, la parte de acá abajo. Eh, perdón. Este polinomio. Listo. ¿Qué nos dice? Vamos a hacer T al cuadrado. Listo. Entonces, al cuadrado. T, que multiplica 1 más T al cuadrado. Y esto, elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque voy a elevar todo el polinomio al cuadrado. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Entonces, aquí nos quedaría T al cuadrado, que multiplica 1 más T al cuadrado. Y esto, elevado al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Está claro esto? Chicos. Daniel, ¿sí está entendido esta parte? Alex, ¿sí está el señor León? Disculpe que le... Sí, Manuelito. Pero no contesta. Pero bueno. Camila Estudillo, ¿está clara esta parte? Sí. Ya. Si es que yo quiero hacer... Si es que yo quiero resolver... Ahora, T al cubo... De T... Parto de lo mismo. T, que multiplica 1 más T al... Elevado a qué? Al cubo. ¿Sí o no? Vean. Si es que no quiero resolver... Quiero dejar expresado... En esta parte sería qué? T al cubo... 1 más T al cuadrado... Y esto elevado al cubo. Nos resulta sumamente fácil... Nos resulta sumamente fácil esa parte, ¿no es cierto? Porque aquí no le estoy pidiendo que resuelva. No le estoy pidiendo eso. Simplemente le estoy pidiendo que... Elevemos al cubo. Háganme el otro al P a la cuarta, por favor. Háganme. La misma situación, pero con P a la cuarta. Rápido, muchachos. ¿Ya? ¿Cuánto? Ya esto... Simplemente cambiamos qué. Aquí de a T a la cuarta, aquí elevado a la cuarta. ¿Se acuerda? Y si es que queremos hacer... Esta parte sería T al cubo... 1 más T al cuadrado... Que multiplica... 1 más T al cuadrado... Por 1 que multiplica... Más T al cuadrado. Ahí estaríamos resolviendo esta parte. Y si queremos, multiplicamos... Aplicando la propiedad distributiva. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Preguntas, por favor, chicos, hasta ahí? ¿No? Bien. Aileen Llanes. ¿Qué dice el ejercicio número 5? Calcula P a más h menos p a sobre h para a h elemento de reales con h igual a cero. Este cociente se llama cociente incremental y está bien definido en reales. Ya. Muy bien. Recuerden que nosotros habíamos visto lo que es el cociente incremental. Recuerden. Verán que estamos resolviendo esta parte. Bien. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la función en este caso? P de x... P de x... P de x... ¿Es igual a qué? ¿Cuál función nos da? 3 más 5x. 3 más 5x. ¿Qué nos dice? Que calculemos el cociente incremental dado la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que nos da? P de x... P de x... Es igual... ¿Qué nos dice? P de a más h... P de a más h... Menos p de a... Sobre... H. ¿Ya? Siendo h diferente de cero. ¿Tienen dos minutos? Consulten en su cuaderno todo para ver cómo se resolvía esto. ¿Tienen dos minutos? ¿Tienen dos minutos? P de a más h... Gracias. ¿Qué fue, muchachos? ¿Ya? ¿Quién obtuvo la respuesta? ¿Nadie? ¿Qué fue, chicos? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan cómo era esto? En el sitio de la X, reemplazamos ¿qué? A más H. Entonces, en este caso, ¿qué sería? 3 más 5 que multiplica A más H, o X más A, porque es X. Menos 3 que multiplica, en este caso, 3 menos 5, sobre H. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos claros, chicos? En el sitio de la X, en el sitio de la X, ponemos aquí, X más H. Si estamos en el sitio de la X, chicos. Entonces, aquí, ¿qué me queda? 3 más 5X más 5H menos 3 menos 5X sobre H. Se eliminan. Se eliminan. ¿Y qué me queda? 5H sobre H. Simplificamos. ¿Y cuánto me quedó el cociente incremental? ¿Cuánto ha sido? ¿Qué me quedó? Chicos. Ya, se durmieron. Pero, chicos, es simple. En el sitio de la X, reemplazo esto. En el sitio de la X. ¿Sí se da cuenta aquí? X más H, reemplazo en el sitio de la X. Nada más. Recuerden, chicos, que eso hicimos algunos ejercicios. Y aquí restamos lo que es la función. P de X. ¿Ya? Como la función es 3 más 5X. Y si estoy restando, cambia todo de signo. Entonces, muchachos, por favor. ¿Y cuánto me da? 5. ¿Alguna pregunta está ahí, muchachos? Camila, ¿ya? ¿Ha estado facilito? ¿Ha estado simple? ¿No ven, chicos? No nos hagamos río en algo tan sencillo como esto. Y estamos recordando. Estamos recordando cómo se resolvían este tipo de ejercicios. ¿No es cierto? A ver, tienen dos minutos. Si alcanzamos, Alex, o ya no. ¿Sí, Magdalena? Ya. Van a hacer el literal B. Rapidito. ¿Quieren que les den la respuesta? Sí. Nada más. 5 más 2X. Eso debe salir, Luis. ¿Ya? Valeria, dícteme el ejercicio, por favor. P de X es igual a 2 más 5X más X al cuadrado. Más 5X. ¿Ya? Más X al cuadrado. Muy bien. La fórmula, no se olviden. Sería aquí, P de X igual a qué? P de X más H menos P de X sobre H. En el sitio de la X, reemplacen lo que les acabo de mencionar. Esta parte. En el sitio de la X. ¿Ya? Está resuelto. Rapidito, muchachos. ¿Qué es eso? Voy a poner la respuesta. 5 más 2X. Esta es la respuesta, verán. ¿Quién dijo yo? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién terminó? ¿Quién knows? A ver muchachos ¿Qué fue Anthony? No, le dicen que no saco Aún no Tienes en cuenta, verán, se acaba, inclusive está con todo el recreo Se van a quedar creando Esto de aquí, reemplacen donde está la X Esto sería igual a 2 Más 5 Que multiplica X más H Menos, perdón, más X más H Elevado al cuadrado Menos 2 Menos 5X Más Perdón, más X al cuadrado Sobre H Eso tiene que ser Ya Desarrollando Me quedaría 2 Más 5X Más 5H Resolviendo esto Más X al cuadrado Más 2XH Más H al cuadrado Y ahí Resolvemos Ya Preguntas hasta ahí Tienen que culminar el ejercicio Verán que ya les di la primera parte Deben completar el ejercicio ¿Alguna pregunta hasta ahí muchachos? No Bien chicos, cuídense Alex, muchas gracias 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 Gracias.